Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí con dos de los integrantes de Los Reyes de Monclova ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Jesús Reyes Excelente, ¿Tú? Ángel Saucedo Saxofonista Saxofonista ¿Cómo nació en ti el gusto por el sax? No, así es ¿Cómo nació el gusto? Ah pues, sí, sí pues, yo antes tocaba la trompeta ¿verdad? Pero ya me fui escuchando grupos norteños, uno de, los primeros fue Primavera Ok Con el que me gustaron mucho sus canciones y decidí ir a tomar ese instrumento Excelente Muy bien, ¿Y en tu caso con el gusto por el acordeón? Al igual, empecé con el teclado y luego me fui enseñando el acordeón y también me fui agarrándole el gusto por la música norteña Y ya pues, ya somos compañeros de hace mucho y él empezó también con nosotros tocando la trompeta y ahí empezamos también Excelente, bueno vamos a verlos tocar, en este caso, bueno ya se los dije Dos integrantes de, este, ¿cómo es? Los reyes de Monclova, regresamos Los reyes de Monclova, regresamos Los reyes de Monclova, regresamos Bueno pues ya los escuchó usted con tres intros de la música, bueno ya se los escuchó, 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 bueno ya se del conjunto primavera clásicos clásicos y muy queridos aquí el conjunto primavera en la región, bueno pues de hecho en todo nuestro país bueno pues ellos en donde la gente los puede localizar ya como el grupo entero para posibles contrataciones claro que si, tenemos la página que es los reyes de Monclova los reyes NBR y el facebook los reyes de Monclova y los teléfonos 866 638 05 43 y 866 130 94 44 excelente Jesús gracias, si de nada, hay cualquier cosa ahí están los teléfonos y ahí estamos para cualquier cosa, está bueno pues un saludo a toda la gente de Monclova para que así como ya los vieron tocar bueno ustedes pueden ir a cualquier evento obviamente con todo el grupo así es, ahí como dijo mi compañero pueden buscar la página o hablarle los números ya nos pueden contactar y traemos de todos los géneros, ahí nos ponemos a su disposición para cualquier tipo de eventos, excelente un grupo versátil así como ya lo escuchó usted, soy Ernesto Sifuentes con los reyes de Monclova nada más dos, pero ¿cuántos son? seis bueno, son dos de los seis así es de que quiere usted contratarlos pues ahí ya les dijeron perdón, ellos el teléfono, Ernesto Sifuentes soy Coahuila David Arellano en las cámaras